Bueno, después del almuerzo, que se nos hizo un poquito más largo de lo que pensamos, empezamos esta segunda mesa del día, que tenemos un lujo de invitados y me parece que va a ser un debate más interesante. Está Diego Fernández Slesac, que viene del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Facultad de Exactas de la UBA. Aplicada principalmente, si no me equivoco, a Neurología y Psiquiatría, van a ser los ejemplos que va a presentar un poco para contar qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Y también tenemos a Sol Terlisi, doctora en filosofía, especialista en bioética. O sea, todo el tema de salud lo vamos a tener acá en esta mesa y vamos a por lo menos tener esta posibilidad para pensar un poco. Hoy, uno de los ejemplos que yo había puesto cuando planteé como una pregunta de, bueno, nosotros no estamos diciendo que la inteligencia artificial, así este gran paraguas, es algo malo y que no queremos que se desarrolle, sino que nos estamos haciendo preguntas de en qué campos hay que avanzar y de qué manera avanzar y cómo regularlo y aquellos datos que se utilicen para generar este desarrollo y estas decisiones que se tomen, bueno, cómo deberían protegerse, quién debería tener esos datos, cómo deberían resguardarse. Y estas decisiones, cómo deberían llevarse a cabo, implementarse, etcétera. Uno de los ejemplos que puse era el de salud porque yo planteé, digo, bueno, quizás muchos estaríamos de acuerdo con que si los desarrollos de inteligencia artificial permiten mejorar los diagnósticos, por ejemplo, para detectar el cáncer lo más temprano posible y entonces poder tratarlo sin llegar a instancias tan avanzadas en donde cada vez se vuelve un poco más irreversible, quizás todos estaríamos de acuerdo en decir, bueno, sí, avancemos en ese desarrollo. Quizás la pregunta está después en de qué manera, cómo y cuáles serían los límites que habría que ponerle a esta forma de implementarlo. Así que le voy a dar la palabra primero a Diego y va a seguir Sol. Después vamos a habilitar para preguntas del público que está acá presente y de la gente de la Internet, como dijo Bea más temprano. Así que, Diego, le cedo. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy investigador con ICET en Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, dirijo el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada y hace algo así como dos años surgió la idea de hacer una startup también con todo lo que hacemos en el ámbito de investigación y eso es la otra figura que está ahí en Telay. Entonces, un poco la idea era contarles el tipo de investigaciones que hacemos a nivel universidad y cómo eso se traduce en aplicación médica clínica a través de la startup, con todos los desafíos regulatorios y éticos pertinentes. Entonces, empecemos para distender un poquito el auditorio con un experimento que creo que muestra muy bien qué entendemos por inteligencia artificial, cuáles son los desafíos y las cosas que hay para pensar. Entonces, al público presente, no a la gente que está por la Internet, le voy a preguntar qué ven ahí. A ver si me pueden describir qué es lo que ven. Acá nos dice que ve un tablero. Voy a agregar tablero de ajedrez, aunque ella no lo haya dicho. Perfecto. Más o menos un tablero. Entonces, yo voy a ir traduciendo lo que me dicen. Ahí ven, entonces, un tablero con cuadraditos oscuros y cuadraditos claros, blancos y negros, llamémoslo. Hay dos cuadraditos marcados, uno con A y uno con la letra B. Hay un cilindro que acá se ve de color verde, espero que por Internet se vea del mismo color. Y a la izquierda vemos lo que nosotros en el mundo de la ciencia llamamos un calibre, una raya de un color homogéneo. Creanme que no hay ninguna trampa. Y entonces ahora les voy a preguntar, ¿de qué color es el casillero A? ¿Gris claro u oscuro? Oscuro, muy bien. ¿Y de qué color es el casillero B? Gris claro o blanco. Perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es agarrar el calibre y lo voy a mover y voy a superponerlo con A y B. Me creen que el calibre es de un color homogéneo y no voy a hacer trampa. Lo que hago ahora es sin trampa. Lo voy a mover. ¿Qué se ve ahora? Que el calibre cambió de color. Bueno, no. El calibre es de un solo color. Y si no me creen, hay una manera de verificarlo que es tapar todo el contexto, absolutamente todo el contexto, quedarse solo con la rayita. Y la rayita es gris de un color homogéneo. Acérquense a la pantalla, porque por ahí no es suficientemente grande, pero créanme que si uno se acerca, lo ve de un solo color. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que el cerebro en realidad es una constructora de la realidad y no un simple sensor que recibe fotones y los muestra. O sea, nuestro cerebro tiene cableado ciertas estructuras y esto está cableado. No podemos salir. Aún yo diciéndoles que esto es un calibre con un color homogéneo, gris, absolutamente la misma cantidad de fotones, de la misma longitud de onda en cada píxel, ustedes no lo pueden dejar de ver en degradé. Y eso es porque nuestro cerebro tiene cableado la sensación de perspectiva, la sensación de luz. ¿Dónde está la luz en ese dibujo? Arriba a la derecha, ¿no? Hay una sombra que pega en el cilindro verde. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos cableado y no podemos zafar. No podemos zafar. Este tipo de experimentos, que en particular este es de un tal Adelson, que es un gran neurocientífico que estudia visión, es posible gracias a un entendimiento muy profundo de cuáles son las actividades neurales que median la visión y toda la construcción que hay, absolutamente cableada y de la que no, esto no es cultural, esto es genético, que entonces ahora permite inventar nuevos experimentos visuales en donde exploramos, bueno, cuáles son las estructuras que se conservan, no importa la cultura, la edad, nada, en el cerebro que permite entonces entender cuál es la algoritmia cableada que tenemos dentro. Esta es un poco la idea. Otro ejemplo también muy lindo es el tema de la palabra. Si podemos hacer esto con visión, ¿por qué no podemos hacer esto con el pensamiento? ¿Podremos mirar cuál es el cableado interno del cerebro a partir de lo que hablamos? ¿Habrá estructuras que vayan más allá de la cultura, de nuestros aprendizajes, nuestro idioma, que nos den alguna idea de algún algoritmo que esté funcionando en nuestro cerebro? Pero ahora ya no algoritmo visual, sino algoritmo de pensamiento. Tratar de encontrar estas estructuras que sean, entre comillas, comunes para todos. Y entonces eso es un poco lo que hacemos dentro del laboratorio. Entonces, para tratar de graficar un poco esta idea de medir el pensamiento, medir el algoritmo del pensamiento a partir del texto, les propongo otro experimento y es el siguiente. Supónganse que tengo la recta numérica del 0 al 10, ¿dónde ubicarían al número 5? En el medio, en la mitad. Esa es fácil, ¿no? Esto es sencillo. Nosotros todos tenemos una concepción de la recta numérica, en donde casi sin excepción todas las personas del mundo situarían el 5 en el medio. Ahora, ¿qué pasa si les hago esta pregunta? Del 1 al 100, ¿dónde ubico el 23? Cerca de un cuarto. No es exactamente un cuarto, pero cerca de un cuarto. Bueno, resulta que esto que acaban de responder no es tan sencillo. Ustedes están asumiendo acá, y en el 5 también, pero era menos visible, una distribución equidistante de los números. Después del 1 viene el 2, después del 2 el 3, y la separación entre el 1 y el 2 es la misma que entre el 2 y el 3. Bueno, eso no es así en los humanos. Cuando innato, cuando nacemos y todavía no fuimos a la escuela, nuestra concepción de los números es logarítmica. Una persona que no está instruida en la escuela clásica, en donde en primer y segundo grado nos enseñan esto, ubicaría el 23 probablemente cerca de la mitad, o incluso más cerca del 100. Y hay experimentos que muestran eso con bebés. Se hacen experimentos con, en vez de mostrar números, porque los bebés no entienden números, con cantidad de puntitos, y los bebés lo que terminan pasando es que agrupan números que son más o menos parecidos. Entonces tenés el 1, que se separa muy bien del 2, el 2, que se separa muy bien del 3, el 3 del 4 ya no tanto, el 4 del 5 tampoco, el 10, el 20, el 30, son todos más o menos lo mismo, y de ahí para adelante son todos 100, todos muchos. Un, dos, tres, cuatro, muchos. Pero bueno, hay una escuela que nos cablea, ahora ya esto sí es un cableado cultural, que la recta numérica es equidistante entre los números, es lineal, entonces para nosotros todos dijeron que sí inmediatamente, pero yo dije casi un cuarto. Bueno, no es tan así, estas son cosas que se van aprendiendo. Ahora imagínense si voy al mundo de las palabras, yo estaba hablando del algoritmo del pensamiento, ahora quiero medir lo que dijimos y dónde está ubicado, porque el algoritmo tiene que ser algo que yo pueda escribir en código, que una computadora pueda interpretar. Entonces si les digo a la izquierda está mucho, a la derecha poco, ¿dónde está la palabra abundante? ¿Más cerca de mucho o más cerca de poco? Bueno, acá no hay respuesta correcta, claramente. Entonces, ahí habrá un montón de técnicas que permiten explorar grandes cantidades de texto, por ejemplo, todos los blogs del mundo, Wikipedia, los diarios online, etcétera, que buscan la aparición de distintas pares de palabras y tratan de encontrar parecidos. Si cada vez que aparece mucho, también aparece abundante, entonces abundante está más cerca de mucho que de poco. Entonces, si hago mucha estadística con repositorios inmensos de Internet, uno puede estimar distancias entre palabras. Y eso es... ...nosotros dentro del laboratorio para medir todo lo que tiene que ver con pensamiento. Entonces ahora, teniendo esa idea de que se entiende bastante bien el cerebro visual, y uno puede diseñar estos experimentos visuales y entonces tratar de fabricar una inteligencia artificial que respete esas mismas reglas. O entender el pensamiento humano a través de lo que hablamos con este tipo de medidas, es que le voy a contar algunas aplicaciones que estamos trabajando desde el laboratorio y el proyecto. Entonces, el primero es el análisis de imágenes médicas. En 1988, esta era una computadora clásica del momento. Esto es una computadora del año pasado, 2018. Un teléfono celular, más o menos, para hacer una idea, mil veces más pequeño en peso, tamaño, qué sé yo, un millón de veces más poderoso en la medida que se les ocurra. Esto es lo que ha avanzado la tecnología. Esto es sencillo, no tiene ningún secreto. Bueno, 1988, primer resonancia magnética. La primera época de las resonancias magnéticas clínicas. La resonancia escupe un dibujito en esas placas y el médico tiene que mirar esas placas y hacer un reporte. En 1988 se hacía como se ve en esa foto. Agarra un médico, la placa, mira e informa en una computadora o lo graba en un grabador y después se transcribe, diciendo, veo en esta placa una lesión hiperintensa, bla, 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 compatible con, no sé, una esclerosis múltiple, o que fuera. Bueno, adivinen cómo se hace en el 2018 o 2019, que no cambió demasiado. Exactamente igual. Así como la inteligencia artificial hoy nos ha invadido en casi cualquier dispositivo tecnológico, en la medicina influye mucho en la calidad de la imagen. Lo que sí cambió mucho es el equipamiento. El resonador magnético hoy es muchísimo más potente y muchísimo más claro en las imágenes, pero el procedimiento, el proceso que va desde la imagen, desde el paciente entrando en el resonador hasta el informe e incluso la consulta médica con el neurólogo es exactamente igual. Un médico mirando, cuando tiene suerte, si está todo digitalizado en la computadora, pero si no todavía se sigue mirando las placas a simple vista. Imagínense en un estudio de esclerosis múltiple, en donde hay que mirar lesiones muy chiquititas y decir si aumentó respecto a la anterior. Los médicos literalmente miran una, miran la otra y dicen que creció un 10%. Entonces, estos son los grandes desafíos éticos para abordar, donde la inteligencia artificial podría tener un gran impacto. Entonces, ¿cómo funciona el clásico workflow de resonancia magnética? Que es uno de los principales trabajos que estoy haciendo en este momento. Resonador magnético, voy a hablar de resonancia de cerebro, que es donde nosotros nos estamos focalizando. Se adquieren un resonador, más o menos es un estudio cada 15 minutos, cada media hora. Esos estudios van a lo que se llama un PACS, un servidor de imágenes. Y ese servidor de imágenes es el que provee a médicos especialistas el estudio para que lo reporten. Algunos centros de diagnóstico, este PACS lo tienen distribuido en el país, si es un centro que tiene múltiples sitios a lo largo del país. Y entonces, la imagen no necesariamente se ve en el centro médico, sino que puede ser algo por internet en la estación de trabajo de un especialista que está en su casa con un supermonitor. Los especialistas entonces, que son una especie de Uber de la medicina, reciben el estudio y están, entre comillas, obligados a analizar esos estudios entre 10 y 30 reportes por día. Si nos metemos en mamografía, que no traje los ejemplos acá, la Organización Mundial de Mamografía sugiere que cada médico especialista en imágenes debe ver entre 30 y 60 estudios por hora. Uno por minuto. O uno cada dos minutos. Eso quiere decir, llega la mamografía, las dos mamas, hay que mirar una, mirar la otra, escribir un reporte y decir si es normal, anormal, si tiene calcificación, masa, si tiene... Comparar con la anterior, en uno o dos minutos. Entonces, claramente el sistema de reportes médicos no funciona y eso es un poco lo que estamos tratando de abordar desde la inteligencia artificial. Ver cómo podemos ayudar para que esos uno o dos minutos puedan ser útiles. No uno o dos minutos donde tengas que revisar absolutamente todo. Entonces, ahí es donde estamos haciendo esta solución que se llama el AIPIC, en donde no solamente el médico ve la resonancia magnética o la mamografía, sino que ve eso más un preinforme que dice, bueno, en esta mamografía, mira esta zona, en esta resonancia tenés las lesiones ya marcadas, hace tu reporte sabiendo que las lesiones están acá o que esta mamá en principio no tiene calcificación o masa. Eso es lo que... Una de las cosas que estamos haciendo en el mundo de inteligencia artificial, esto todavía está a nivel investigación, lo estamos haciendo en colaboración con Flenny. Flenny nos está proveyendo imágenes de resonancia magnética del cerebro. Y entonces lo que se genera es un reporte que le llega de vuelta al radiólogo, al especialista en imágenes, en donde se muestran en este ejemplo particular un cerebro, a ver si se lleva a ver la flechita, un cerebro donde se marcan todas las regiones, esto está en todo color hinche, es la distinta región del cerebro, se hace una cuantificación de ese cerebro y se arman estas especies de semáforos alarma, que lo que está diciendo es, respecto de una base de datos de pacientes históricas de Flenny y de otras bases de datos, cuán lejos está esta persona usando esta inteligencia artificial de esa normalidad definida por estas bases de datos. Es una especie de alarma. Entonces ahora el radiólogo no tiene que hacer a mano en la computadora la segmentación, eso lo hizo la inteligencia artificial y tiene esta señal de alarma. Perdón, te quería preguntar por el diseño de la investigación, no el ético, el diseño metodológico. Me refiero a si hay un grupo control, si hay un grupo de radiólogos que utilizan este sistema que están desarrollando y otros grupos que no, para ver cuál es el objetivo y los resultados que van a analizar después. Sí, este informe en particular, que ahí arriba dice volumetría, se usa típicamente en atrofias de tamaño de las distintas segmentaciones del cerebro que están asociadas a demencias y a protocolos en general cognitivos. Entonces lo que nosotros hacemos es, tomamos sujetos normales que no están dentro de esos protocolos, los metemos en los resonadores a pacientes ficticios, los metemos en distintos horarios, porque la resonancia es muy dependiente del equipamiento, el técnico y el horario en que se hace. O sea, depende de un montón de cosas. Entonces hacemos tanto controles desde el punto de vista de los pacientes como controles desde el punto de vista de los médicos. Entonces agarramos, ahora voy a mostrar, no sé si la saqué, a ver si es la siguiente. Estos son el tipo de alarmas, para contestarte a vos, estos son el tipo de colorinche que devuelve la inteligencia artificial para que el radiólogo haga su informe. Y acá está, esto por ahí responde a tu pregunta. Un informe a mano, sin la inteligencia artificial, en esclerosis múltiple, es el ejemplo que estoy mostrando acá, lleva alrededor de 60 minutos a hacer toda la segmentación de las lesiones. A un radiólogo, que acabamos de decir que le pedían entre 10 y 30 estudios por día. No alcanzan las horas del día. Entonces, esa es la cantidad de tiempo. Y la otra prueba que hicimos es justamente yendo a los controles, agarramos a un radiólogo, le pedimos segmentar esta imagen, agarramos a otro radiólogo, sin nada de inteligencia artificial, le hicimos segmentar la imagen, y después hicimos cuánto se solapa un radiólogo contra otro radiólogo, los dos especialistas de la misma categoría, o residentes, o especialistas, jefe de servicio, lo que fuera. Y lo que vimos es que al principio se solapan bastante bien, pero a la hora, al paso de una hora de estar segmentando lesiones, el solapamiento entre un especialista y el otro era del 60%. O sea, que hay un 40% de la lesión que uno marcó y que el otro no. O sea, el trabajo manual de segmentar esto, claramente está fuera de las capacidades del ser humano. O sea, nos cansamos, no tenemos esa posibilidad de concentrarnos tanto tiempo. Por ahí para hacerlo una vez, si lo pedimos explícitamente, sí. Pero esto como trabajo rutinario claramente no funciona. Entonces, este es el tipo de desarrollos al que nosotros apuntamos. En aquellos lugares donde los seres humanos claramente funcionamos mal, que es después de una hora estar haciendo una tarea muy tediosa, marcar zonas en el cerebro muy difíciles, apuntar con una inteligencia artificial que pueda ayudar a este camino. Usando este tipo de herramientas, es que ahí aparece ese más 37%, que es cuánto mejora el solapamiento usando este tipo de técnicas. Sí, por eso te preguntaba. Porque imagina que uno de los objetivos del estudio era demostrar que con el uso de inteligencia artificial se mejoraba notablemente en precisión, en rapidez de los resultados. Y por lo tanto, en el diseño del estudio tenía que tener, digamos, algunas de esas características de radiólogos que hagan el trabajo manual y otros que no. Claro, claramente iban a llegar a ese resultado. Yo después tengo otros ejemplos, pero también coincide lo mismo, que me parece que el uso en este tipo de aplicaciones mejora notablemente nuestros defectos como profesionales de la salud y como ser humano en general. Sí, creo que la clave está en encontrar estos lugares en donde los humanos funcionamos mal. Estamos haciendo trabajos para que no estamos diseñados. Somos mucho mejor integrando al paciente y haciéndole contención, más una especie de psicólogo, que un robot marcando lesiones en una imagen que tiene muchas ambigüedades. Ahí es donde la pregunta es. Yo quería agregar otra cosa, no sé si estoy desorganizando mucho la presentación, pero porque vos marcaste un par de veces que justamente el tema es que incluso la Organización Mundial de la Salud decía que en uno o dos minutos tenían que verificar esa información. Bueno, el problema también está ahí. O sea, no solamente que nos cansamos, que eso es técnicamente cierto desde el punto de vista neurológico, cognitivo, es cierto, sino también la imposibilidad de contar con el tiempo necesario para atender al paciente o al sujeto de investigación, depende del caso, como lo merece. Sí, algo que para defender un poquito a las organizaciones que piden... Para defender un poquito a las organizaciones que tiran esos números de uno o dos minutos, esos son los tiempos sugeridos en función de cuántas imágenes se producen por año en el mundo en una especialidad y cuántos médicos disponibles hay. Ah, bueno. Entonces, ese es el gran problema. Está aumentando mucho. Devuelve la cuestión a la OMS y a todo el mundo, en realidad. El problema es la disponibilidad, que es uno de los sistemas de labura de la Organización de Sanof. O sea, debería haber un número suficiente de cirujanos, de neurólogos, lo que sea, para cada paciente y además distribuido en áreas... Sí. En mamografía es uno de los ejemplos más shockeantes, ¿no? O sea, está completamente estandarizado el screening de mama. O sea, eso en tercer mundo y primer mundo, al menos en los centros urbanos, es algo de práctica estándar. Entonces, la cantidad de imágenes que se genera supera ampliamente la cantidad de especialistas que hay para revisarlos. Para revisarlos. Entonces, ese es el gran desafío. Y entonces aparecen estos números que son absurdos de una imagen por minuto o cada dos minutos, que no tiene ningún sentido, no importa la cuenta que uno haga. Pero bueno, con ese dato ya se entiende más a dónde apuntaba. Sí. Bueno, y ese era un ejemplo de imágenes que en el último tiempo estuve trabajando mucho. Y esto es algo más que vengo trabajando hace un par de años más. En psiquiatría pasa exactamente lo mismo. En 1856, 1926, Krepling ya inventaba el método de la entrevista psiquiátrica y en 2018 es exactamente igual, ¿no? O sea, entra un paciente, lo sienta delante de un escritorio, se le hace una entrevista y funciona. O sea, esto no tiene ningún problema. Y funciona. Y entonces el médico, después de una serie de consultas, no necesariamente una sola entrevista, termina en algún diagnóstico de psiquiátrico que sea. Quisofrenia, bipolaridad, depresión, trastorno de obsesión compulsiva, autismo, no importa el que sea. Y de vuelta, ¿dónde está la tecnología que nos rodea en este tipo de consultas? Y eso es algo que venimos trabajando y que está más alineado a lo que conté antes de el algoritmo del pensamiento. Voy a contar un experimento bien de laboratorio que hicimos. Esto no tiene aplicación clínica todavía, pero que desafía la ética al borde. Entonces, solo para hacer un gráfico de más o menos qué significa hacer un algoritmo del pensamiento a partir de lo que dicen, usamos algunas técnicas matemáticas como, por ejemplo, los grafos, algo súper clásico en el mundo de computación, que consiste en flechitas y circulitos, como se ve en la pantalla, y en donde una vez que tenemos circulitos unidos por flechas, uno puede hacer un montón de cuentas. Por ejemplo, ¿cuál es el circulito que más flechas le llegan? ¿Cuál es el circulito que más flechas le salen? O, ¿cuál es el camino más corto entre cualquier par de circulitos? O sea, miles de cuentas matemáticas. Esto es un tema de matemática discreta, recontra conocido. Y entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo que traduce del mundo de las palabras al mundo de los grafos, a los circulitos y flechitas. Y la técnica es absolutamente trivial. Agarramos cada una de las palabras, cada palabra es un circulito, y vamos a dibujar una flechita si una palabra viene después de la otra. Así de sencillo. Secuencia de palabras. Entonces, si yo tengo una frase, como por ejemplo acá, I was dreaming of a show, estaba soñando con un show, eso se traduce a I was dreaming of a show, todo unido por flechitas. Si empiezo a tener muchas frases, yo voy a tener un montón de circulitos y flechitas, y cuando repito una palabra, no pongo un segundo globito, uso el mismo de antes. Si hago eso, entonces empiezan a aparecer figuras interesantes, como las que están abajo a la izquierda, en donde empiezo a caracterizar la estética del discurso. ¿Cuántas veces vuelvo a una palabra? ¿Cuánto tardo en volver a una palabra? Por ejemplo, algo que encontramos es, no traje la figura, pero lo cuento, es una de las enfermedades que miramos es hipomanía en bipolares, o sea, en el bipolar puede estar o depresivo o maníaco, en la etapa de manía muchas veces aparece una repetición al yo, entonces yo aparece como uno de los globitos, súper central, con todos los dibujitos de esos caminos volviendo al yo todo el tiempo. O sea, el hipomaníaco típicamente se ve con un nodo central que habla de yo, mío, todo ese tipo de palabras que hacen referencia a uno mismo, y todas las frases volviendo a eso. Entonces, haciendo este tipo de análisis y algunos otros, podemos empezar a tratar de caracterizar el tipo del discurso, y ver si ese tipo de discurso se asocia a distintas enfermedades o trastornos mentales. Entonces, otra cosa que medimos, esta es una que se entiende bastante sencilla y visual, una que es un poquito más abstracta, es la medida de coherencia. En la psiquiatría, algo que se estudia hace más de 100 años, es lo que se llama la coherencia discursiva o la fuga de ideas, tiene distintos nombres con sutilezas entre cada una de ellas, y la idea es cuánto uno mantiene el hilo de la conversación. Vengo hablando de fútbol, mejor que siga hablando de fútbol y que no vaya a temas muy dispares. Entonces, dentro del laboratorio nosotros diseñamos una técnica para tratar de medir eso que la psiquiatría estudia hace 100 años. La psiquiatría hoy depende de un psiquiatra con mucha experiencia que pueda detectar esas sutilezas en los desvíos del discurso para hacer diagnósticos en particular de esquizofrenia o bipolaridad, también puede haber ataques de psicosis por bipolaridad y cosas por el estilo. Entonces, el algoritmo es sencillo, visto desde lejos. Tenemos un texto, el texto este es, por ejemplo, una entrevista de un paciente con un psiquiatra. Separamos entre frases, del mundo de las frases pasamos al mundo de los vectores, para eso se usa una técnica que se llama Word Embedding, en este caso que muestro acá, Latin Semantic Analysis, de ahí la sigla LSA. No importa el tecnicismo matemático, pero lo que sí importa es entender que hay técnicas que tienen que ver con esto de ir a buscar repeticiones en Wikipedia y este tipo de cosas que permiten llevar del mundo de las palabras, en donde no podemos medir distancia, al mundo vectorial, en donde podemos decir esta palabra, este vector, es parecido a este otro. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cuál es esta? Dale. ¿De dónde salen las entrevistas y los datos? ¿Y las historias clínicas de entrevistas? Sí, este en particular, el ejemplo que voy a contar ahora, es un convenio que tenemos con el Hospital de Columbia de Nueva York. Nos pasaron entrevistas psiquiátricas de pacientes que llegaron a la guardia con algún síntoma de, por ejemplo, no me quiero levantar de la cama durante la última semana, o sea, en general son adolescentes o jóvenes que están con algún síntoma depresivo y que van a la guardia y están con lo que se llaman, son prodrómicos. Para los que no saben lo que es eso, son personas que tienen algunos síntomas que dan lugar a pensar que podrían tener un principio de esquizofrenia, que podrían llegar a tener en un tiempo cercano un brote psicótico, podrían llegar a tener en un tiempo cercano, podría, 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 y la gran mayoría del mundo se medica. Caen con eso y el podría, podría, podría se convierte en te doy un antipsicótico por las dudas. Para los que no saben, el antipsicótico tiene efectos colaterales terribles, o sea, un aplacamiento total de todo tipo de sensaciones en la persona que los toma. O sea, es algo no, muy, 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 no recomendable. Y en general las prácticas es, bueno, si realmente tiene estos síntomas y se lo considera un prodrómico probable, chao, le doy el antipsicótico para que no llegue al brote. Entonces, estas son las entrevistas de estos pacientes que llegaron a la guardia, fueron entrevistados, se los declararon prodrómicos, no se los medicó, y se les hizo un seguimiento, se les pidió hacer un seguimiento, que ahora no recuerdo exactamente, pero creo que era que tenían que visitar el hospital una vez cada seis meses. Y entonces a los dos años y medio tenés la respuesta de, bueno, vino este paciente, lo declaré prodrómico, yo creí que se iba a convertir, que iba a tener un brote psicótico, lo tuvo o no lo tuvo. No, no, yo por la cuestión de los datos en salud, el tráfico de datos en salud, los convenios que se realizan y demás, ¿hasta dónde esos pacientes sabían el uso que les iba a dar a sus datos? Sí, estos datos fueron obtenidos en el contexto de este protocolo, la guardia psiquiátrica tiene un departamento de computación con todos los comités de ética y aprobaciones. De hecho, los datos no los mandan así nomás, tuvimos que firmar lo que se llama un NDA y un montón de información, y ya vienen anonimizados, no es que vienen los datos originales, sino que vienen directamente los textos. Un detalle importante es, yo pedí los audios, porque uno también puede sacar información acerca de la prosodia, la latencia del aula, y eso no me lo dieron. Por eso, por eso preguntaba, ¿no es lo mismo que te venga una transcripción anónima que te venga el audio? Exacto, el audio no me lo dieron, me dieron solo el texto, el audio, hay maneras de sacar la especie de huella dactilar del audio, que sería la huella personal del audio. Supongo que hay resultados distintos también, ¿no? De análisis del discurso, digo. Sí, en este caso es análisis de la transcripción de lo que dijo, y la transcripción anonimizada. ¿Y en el anterior? ¿En el anterior? Sí, es lo mismo. De hecho, este es un dataset de Brasil donde hicimos esto. Ahora voy a mostrar los resultados, porque todavía no encontré los resultados. Entonces, lo que hicimos fue mirar básicamente para cada una de las frases hacia dónde apunta, cuando una vez que la otra formamos a lectores, hacia dónde apunta, y entonces, mirando hacia dónde apunta, podemos ver si apunta a lugares similares una frase respecto a la siguiente. Entonces, definir así una medida de coherencia, a partir de estadística de muchos documentos. Entonces, eso fue lo que hicimos, y armamos lo que se llama en Machine Learning un clasificador, no importa los detalles técnicos de vuelta, pero entonces ahora tenemos, en este caso particular, que es los pacientes de Columbia Hospital, 34 pacientes que estaban declarados Clinical High Risk, o sea, alto riesgo de tener un brote psicótico en los siguientes dos años y medio. De esos 34, 5 tuvieron un brote psicótico, o sea, 5 estaban bien declarados de alto riesgo, porque fueron los que se llaman CHR+, CHR, que se convirtieron, 29 habían sido declarados de alto riesgo y no tuvieron el brote psicótico. O sea, la sensibilidad de los psiquiatras usando las técnicas más avanzadas que hay hoy en día en Nueva York, tienen más o menos una performance del 30%, es muy baja. Y entonces nosotros lo que armamos es, a partir de esos documentos, un clasificador que trataba de decir, ver si podíamos detectar cuáles eran esos 5 que desarrollaban psicosis. Y acá, ahí dice clasificación perfecta, tuvimos un 100% de performance, y voy a hacer un disclaimer que es muy importante, son solo 5 casos. Entonces, clasificación perfecta en 5 casos, no quiere decir que estemos al 100%, pero sí quiere decir que hay información en el discurso potencialmente útil para la clínica de esto. No quiere decir que anda al 100%, no quiere decir que anda al 99%, no quiere decir ni siquiera que anda al 60%. Quiere decir, hay información útil, y esto es un trabajo bastante artesanal y de investigación, Machine Learning, en convenio con esta gente de psiquiatría. Pero bueno, nos dio a nosotros una buena pauta de que efectivamente el discurso era un buen proxy para mirar lo que estaba pasando en la cabeza de estos pacientes y tratar de entender si eso podía hablarnos de la progresión, la predicción de un cambio del estado mental, en este caso psicosis. Otro ejemplo relacionado con esto es en depresión. Hay un tratamiento nuevo que se está practicando en Europa bastante, y ahora empieza en Estados Unidos, que es en pacientes que son depresivos y muy resistentes a todo tipo de tratamiento, incluso drogas bastante fuertes, se les aplica una droga psicodélica, psilocibina, éxtasis, hay un montón de tratamientos. Bueno, resulta que está funcionando, funciona bastante bien. En pocos pacientes, los grupos de pacientes son bastante grandes, que son resistentes a todo tipo de drogas para depresiones muy agudas, en esos pacientes se les aplica psilocibina, éxtasis, distintas drogas. Estos pacientes, la mayoría no tienen efectos de mejorarle la depresión. Le pegan un buen viaje, y cuando vuelven del viaje siguen igual deprimidos que antes. Pero que en principio no tienen efectos colaterales malos. Solamente una temporada mala, digamos. En cambio, esto es con Imperial College en Londres. Bueno, y entonces, alrededor del 34 o 40% de los pacientes, este viaje psicodélico usando drogas que hasta hace poco eran de recreación, logran sacarlos de esa depresión y durante un tiempo muy, muy, muy prudente. O sea, no es que salen de la depresión, están dos semanas eufóricos y después vuelven a deprimidos, sino que efectivamente es algo que, dicho rápido, los resetea. Es un viaje que los resetea. Pero entonces la gran pregunta es ¿por qué a ese 40% le hace tan bien y a los otros no les hace nada? ¿Qué caracteriza a ese 40%? Porque entonces uno podría pensar en un tratamiento usando psicodélicos, pero en aquellas personas que sean sensibles a esos psicodélicos para no hacerle pasar un mal viaje a gente que no le va a tener efectos sobre su tratamiento, sobre su depresión. Y entonces lo que hicimos fue, de vuelta a la misma estrategia. Tenemos estas entrevistas, son pacientes depresivos que cuesta que hablen, pero bueno, logramos hablar. Se les hace una entrevista, esta entrevista se la pasa por un algoritmo y este algoritmo entonces define lo que nosotros llamamos la complejidad emocional, y no voy a entrar en los detalles matemáticos, es muy sencilla. Y esta complejidad parece ser un muy buen predictor de si el tratamiento con psicodélicos va a funcionar o no. Entonces, usando ese predictor de funcionamiento, lo que hicimos fue filtrar pacientes, es decir, a este no se lo apliques, a este no se lo apliques, a este no se lo apliques, a este sí. Haciendo eso, pasamos a una susceptibilidad de este tipo de tratamiento del 40% al 75%. O sea, fuimos bastante buenos prediciendo cuáles son los pacientes en los que valía la pena probar con el tratamiento de psicodélicos y en cuáles no. Bueno, como verán, las aplicaciones son inimaginables, y esto tiene una cantidad de colaboraciones imposible de nombrar a todos, de hecho, no voy a nombrar a todos, pero todo lo que tiene que ver con imágenes lo estamos haciendo en Flennie y el equipo de radiólogos de Flennie está muy metido en todo esto porque justamente, como acá me decía Sol, hay que hacer los controles en donde los radiólogos hacen con esto, sin esto, con pacientes, con sujetos normales, etcétera. Entonces, hay un equipo enorme en Flennie ayudándonos. En el laboratorio de inteligencia artificial estamos trabajando también con un compañero de Santa Fe que está en el SINC, en Soferrante, un gran valor que hemos repatriado a Argentina después de su paso por Europa en doctorado y postdoctorado. La empresa que abrimos, que estamos trabajando justamente con Flennie, tratando de convertir esto, que cuento desde el punto de vista de investigación en algo clínico. El objetivo de la empresa es exactamente eso, tomar las investigaciones que hacemos y llevarlos al mundo de la clínica. Estamos muy, muy fuerte trabajando con ANMAT para tratar de regular todo esto. Les voy a contar una anécdota muy interesante que desde el punto de vista ético es increíble. Fuimos a ANMAT y dijimos, bueno, queremos empezar a aplicar estas investigaciones en el mundo clínico. Les contamos cuáles son las aplicaciones, les contamos en particular la resonancia magnética y dijo, no hay reglamentación, pueden hacerlo. Bueno, entonces nos asesoramos, fuimos a un par de abogados y dijeron, no, 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 consigan la aprobación de ANMAT. O sea, hagan el esfuerzo. Entonces fuimos a ANMAT y les rogamos a los de ANMAT, por favor, emitan un certificado de que nosotros podemos hacer esto. No hay regulación para ustedes, entonces les damos una certificación, el nombre correcto no sé si es certificación negativa, pero es básicamente una certificación que dice que ANMAT no regula eso y que entonces uno lo puede hacer sin regulación. Claro, pero ANMAT tiene ese modelo. Tiene ese modelo. ¿Pidió que pase por ningún comité de ética? No, nosotros pasamos por comité de ética para hacer los experimentos de investigación. Claro, porque nosotros desde el punto de vista del laboratorio pero cuando fuimos con la empresa nos dijeron esto. Entonces nos dijimos bueno, emitan, no sé si es certificado, queremos el sellito de ANMAT y ahí dijeron ah, para esto ya no es tan fácil y entonces ANMAT dijo para no tienen regulación no les podemos dar ese sellito porque es un sello peligrosísimo y entonces escribamos la regulación pero claramente no pueden escribir la regulación, no saben cómo hacerlo, es algo muy nuevo, no sabe nadie cómo hacerlo. Entonces nos pidieron a nosotros que ayudemos, no que escribamos nuestra propia regulación pero sí que hagamos un lineamiento de aquellas cosas que nosotros estaríamos en capacidades de hacer desde el punto de vista clínico para escribir una reglamentación, una regulación nueva en ANMAT que no exista para nosotros porque somos la primera empresa que pide regular esto. Que no quiere decir que seamos los primeros que lo hacemos. No quiere decir que seamos los primeros que lo hacemos. Bueno, por eso nombro tanta gente acá, por ejemplo, Lino Barenao, Jorge Aguado y Sol Collados son la gente del Ministerio de Ciencia y Técnica que nos ayuda a hablar con ANMAT básicamente, no es fácil hablar con ANMAT, entonces hay presión del Ministerio para que ANMAT saque las regulaciones, para que nos audite porque una vez que saca la regulación nos tiene que auditar para pedirnos a nosotros que cumplamos con una regulación que nosotros estamos diciendo que es lo que tendría que cumplir. Así que esto para ser honesto con toda la gente que está ayudando en este proyecto es un proyecto que vamos a ver en qué termina. Todavía no está la regulación, todavía no está la aprobación ANMAT, estamos en esa disyuntiva. Y después toda la parte de psiquiatría que sí, ya es un proyecto bastante más internacional en donde participan Siddhartha Ribeiro y Natalia Mota de Brasil, Mariano Sigman y Facundo Carrillo que son, Facundo es estudiante de doctorado mío en el laboratorio y Mariano Sigman un colaborador muy cercano del mundo de la neurociencia muy reconocido ahora en España pero en la DITEL hace poco. Guillermo Sechi que si quieren es el mascherano de todo este proyecto él es el mascherano de este proyecto él es el si quieren el fundador de las ideas que llevaron a evolucionar en este proyecto junto con Mariano cuando Mariano estaba haciendo el doctorado allá en Rockefeller volvió Mariano acá yo empecé a trabajar con Mariano surgió la idea de armar todo esto y Guille trabaja esto desde IBM y es el por ejemplo que consiguió los datos de Columbia Hospital por estar en Nueva York para agradecerle a Guille que si quieren el número 5 en todo esto y la gente de Columbia que son Guillermo Darvedi y Cheryl Corcoran que son dos psiquiatras Guillermo Darvedi no estuvo involucrada en esto de los pacientes psiquiátricos la pongo ahí porque hay otro trabajo que no mostré donde hacemos el mismo tipo de análisis para detectar intoxicación por drogas por éxtasis y metanfetamina agarramos pacientes les hacemos hablar sobre un ser querido con un placebo le damos talco después le damos metanfetamina después le damos éxtasis y vemos cómo cambia el discurso de acuerdo a la intoxicación obviamente es ciego son pacientes que se someten a tomarse una pastilla de éxtasis en un laboratorio controlado y eso fue aprobado comité de ética en Nueva York son consumidores son consumidores rutinarios de éxtasis que se prestan a este tipo de experimentos gracias Sol ahora nos van a hablar de ética bueno buenas tardes gracias a Fundación Vía Libre Caro, Bea por la invitación es un gusto estar acá y un gusto particularmente estar en esta mesa no nos conocíamos no sabía bien que íbamos a hablar cada uno y bueno está interesante después podemos seguir charlando algunas cuestiones bueno un poco la idea de esta charla era pensar algunas cuestiones éticas vinculadas a la inteligencia artificial y el mundo de la bioética no sé si saben de qué trata la bioética pero en síntesis podríamos decir que es una disciplina compuesta por varias disciplinas entre ellas la filosofía y la ética por supuesto pero no solamente que estudia y analiza los problemas éticos en el campo de las ciencias de la salud las ciencias biológicas y esto incluye el tipo de trabajo que haces vos Diego y incluye también la relación médico-paciente la práctica clínica las investigaciones y demás una particularidad de esta disciplina es que ha surgido de hecho en los 70 como disciplina en respuesta si se quiera a los dilemas éticos que emanaron de los avances tecnológicos los paradigmas son en un punto el respirador artificial y las técnicas de reproducción asistida para los problemas éticos al comienzo y al final de vida ¿qué problemas éticos nos trajo el respirador artificial que de repente la gente podía vivir conectada a un respirador y sin embargo no podíamos asegurar la calidad de vida de esas personas y luego gracias a eso se creó un nuevo concepto incluso de muerte el concepto de muerte cerebral para poder tener disponibles los órganos de las personas que tenían muerte cerebral justamente y que sin embargo estaban conectados a un respirador pero ¿por qué presenté esto? no voy a hablar de la bioética en sí sino para pensar que es un campo disciplinar que necesariamente está acompañado de los avances tecnológicos y como tecnología es todo hoy estamos hablando acá de inteligencia artificial pero hace 40 años podríamos estar hablando de los respiradores ¿no? entonces algunas cuestiones de bioética y inteligencia artificial pero antes de eso quería presentar un par de problemas éticos generales una cuestión básica ya para ustedes que están cursando este seminario es el impacto actual de estos sistemas de inteligencia artificial que están en todos lados están en la educación están en el trabajo están en la salud y eso hace que tengamos estos espacios de encuentro para pensar el impacto y el alcance de estas regulaciones acá les puse algunos ejemplos de de utilización de inteligencia artificial que ya seguramente habrán hablado pero por ahí quería mostrar la distancia entre un chat de conversación un chat de conversación donde se incluyen digamos sistemas de inteligencia artificial y un robot asistente la diferencia en el proceso en el producto es sustancial y sin embargo estamos hablando de lo mismo por eso para la ética en general y para la bioética en particular se presentan algunos desafíos vinculados a estas particularidades entre lo que es un simple sistema o un sistema más complejo y fíjense la importancia de estos estos impactos que se han realizado durante los últimos años una serie de documentos oficiales gubernamentales pero no solo gubernamentales pensados para regular este campo el mismo año 2016 en Estados Unidos y en Inglaterra paralelamente lo que serían los consejos asesores de ciencia y tecnología escribieron los primeros documentos que intentaban regular esto por supuesto la Unión Europea la cabeza de esta discusión sobre todo para los drones médicos los drones autónomos toda la aplicación médica pero no solamente y ya en los últimos dos años hubo una serie de nuevos documentos donde se involucra ya la perspectiva si se quiere de la sociedad civil de las organizaciones habrán visto supongo que en otras mesas las directrices estas de inteligencia artificial también las directrices existentes en materia de la Unesco en realidad no son directrices hubo un evento previo que se realizó hace poco para pensar en la regulación en la Unesco de la inteligencia artificial la OCDE la OCDE y demás estos ejemplos que puse acá que no son todos muestran un interés en la regulación de estas tecnologías que evidentemente atraviesa los diferentes países atraviesa los diferentes sectores empezando por los gobiernos pero no únicamente sino también al ámbito de los negocios y al mundo académico uno de los informes que a mí más me interesa es el de la Stanford no sé si lo conocen el del 2030 la visión del 2030 ellos en el 2016 sacaron un primer documento sobre el impacto social cultural y ético de la inteligencia artificial pero lo interesante de este informe es que se va a revisar cada cinco años durante un siglo es decir que va a ser un trabajo permanente de evaluación en las diferentes áreas en las diferentes tecnologías que hace que se vea constantemente renovado entonces dado los avances en inteligencia artificial dado el interés por la regulación y dado digamos los cambios vertiginosos que se vienen dando un poco la idea es pensar de qué problemas éticos generales y bioéticos en particular podemos encontrar y digo algunos porque en realidad son infinitos cada vez que te encontrás con alguna aplicación o algo encontrás algo nuevo algún problema nuevo entonces aunque ya hay unos cuantos documentos y gente que está pensando en estas cosas no deja de ser un camino a recorrer bueno entonces un par de problemas éticos generales antes de ir al campo de la bioética supongo que de una forma u otra ya han hablado en las otras mesas sobre los algoritmos y las decisiones el gran problema de la toma de decisiones qué es lo que decide un algoritmo quién toma esas decisiones cuáles son los criterios si puede o no puede haber sesgo quiénes son los involucrados y bajo qué condiciones se realiza esa toma de decisiones y también la cuestión del tipo de uso que se dé a esto porque no es lo mismo cuando hay una sugerencia de ver una película o una serie basada en un algoritmo a cuando estamos hablando por ejemplo de un diagnóstico médico claramente una toma de decisión vinculada a tu propia vida a tu propia salud o después creo que voy a poner un caso sobre cuestiones penales que un algoritmo que te dice bueno si querés ver tal o cual cosa que en definitiva te podrás reír más o menos si coincide con tus intereses o no bueno ese tema de las decisiones en realidad lo que tiene de fondo desde el punto de vista ético es un gran dilema los dilemas morales los dilemas morales son situaciones problemáticas en las cuales hay dos caminos a seguir y donde cualquiera de los dos caminos tienen relativamente buenas razones para ser tomados quiero decir no en todas las tomas de decisiones hay dilemas ni en el caso de la inteligencia artificial ni en el caso de otras formas pero si es una de las cuestiones más interesantes al respecto no sé si conocen el dilema del tranvía es un dilema clásico en filosofía de hecho fue diseñado por una filósofa justamente para mostrar el digamos cómo nos enfrentamos a ciertas situaciones como pueden ver en el dibujo se trata de una situación en la cual hay cinco individuos atados en un carril un individuo atado en otro carril y el maquinista se encuentra que tiene una falla mecánica y que va a chocar y va a matar a alguien las opciones que tiene son seguir derecho como era su camino y matar a cinco personas o desviarse presionar un botón o una palanca desviarse y por lo tanto matar a una sola persona si les pregunto si les parece moralmente correcto apretar el botón y desviarse hacia la derecha que responde la mayoría que sí no todos pero la mayoría responden que sí ¿por qué? porque hay una idea si se quiere una intuición moral que nos dice que es mejor salvar a cuatro personas o sea alguien va a morir es mejor que muera uno que mueran cinco y es una idea generalizada una intuición moral pero que no deja de tener de fondo si se quiere una perspectiva utilitarista consecuencialista es decir una teoría ética que considera que una acción es correcta de acuerdo a las consecuencias que presenta y de acuerdo al balance de beneficios para la mayoría o sea una acción es correcta cuando beneficia a la mayoría cuando daña a la minoría desde esta perspectiva claramente la situación es bastante sencilla de resolver pero este dilema justamente se va modificando poniendo otras variables ¿qué pasa si ponemos dos personas una en cada carril y ahí tenemos en un carril por ejemplo una mujer y en otro un hombre de la misma edad ¿qué responden? ¿tienen una opinión formada? bien que siga derecho bueno esa es una una idea interesante porque vos fíjate que en la primera versión su camino era seguir derecho y matar a cinco pero había una opción mejor o sea dejar de seguir el camino que correspondía y matar a menos ahora estando entre la misma situación dos personas no hay ya la cuestión del número no sirve porque son dos personas tenemos la cuestión del género que podría no ser relevante para la decisión y tenemos esta cuestión que señalabas de que el camino era el derecho o sea que muere que estaba enfrente ¿no? bueno pero es cierto y así se empieza a complejizar la cosa porque por ahí si ponemos un niño y un anciano también la mayoría prefiere matar al anciano pero después está la cuestión de la valoración social empiezan este experimento mental empieza a derivar en claro bueno esto que muestra la complejidad humana en la toma de decisiones nosotros como seres humanos no somos ni homogéneos ni sencillos cuando la situación es compleja la reacción es compleja porque incluso y esto ya es como un chusmerío filosófico uno de los bioticistas actuales Peter Singer que es un utilitarista extremo incluso él que es súper coherente en todas sus cosas ha reconocido que en su situación personal cuando su madre estaba internada en momentos de fin de vida y demás lo correcto hubiera sido desde el punto de vista utilitarista desconectarla y no lo hizo quiero decir incluso teniendo los principios morales cualesquiera sean más fuertes el momento de tomar decisiones dilemáticas esos principios pueden tambalear también entonces ¿cómo se traduce esto en el campo de la inteligencia artificial? bueno no sé si conocen este experimento del MIT bueno lo repito por las dudas para quienes no lo conozcan porque es interesante también lo que hicieron con esto uno de los temas que también se viene pensando desde el punto de vista ético es la cuestión de la toma de decisiones en coches autónomos que según entiendo por el momento no hay no son completamente autónomos que dependen por supuesto del diseño de la programación que se le realiza pero que un poco este proyecto lo que busca es recabar información humana de la perspectiva humana acerca de la toma de decisiones que es lo que viene haciendo desde 2016 en su página web tiene un juego de moral machine donde las personas pueden jugar son 13 escenarios y donde la situación es similar a la del tranvía o sea está el coche autónomo que tiene una falla técnica y que tiene que decidir qué hacer si seguir derecho o si desviarse siempre hay algún muerto fíjense este primer escenario el primer escenario si sigue derecho como era su camino mata a un perro que es el que está dentro del coche por eso puse la descripción porque no se ve los dibujitos el perro está dentro del auto si se desvía mata a un ser humano nuevamente este escenario es similar al primero la mayoría de las personas somos especiístas es decir consideramos que la especie humana tiene privilegios con respecto al resto de las especies muy pocas personas van a poner en igualdad de condiciones a un ser humano con un animal y darle el mismo valor por supuesto que es discutible pero digo haciendo una encuesta si se quiere hay muchos más especiistas que antiespeciistas o defensores de los animales si vos decís no tengo facebook por eso quizás hubiese si está esta idea de que bueno quiero más a mi perro que a los otros seres humanos y todas esas cosas pero digo si veremos qué dicen los resultados después yo creo que lo hice no está bien porque cuando vos haces este experimento te dicen los resultados de la media y recuerdo que coincidía con esto que le estoy comentando que la mayoría elegía a la especie humana igual había bastante un 25% creo que era que decidía sobre perro lo cual ahora me vino este dato a la cabeza es bastante exacto no es menor no es menor dadas las condiciones iguales como en este caso pero bueno digo este es un escenario relativamente sencillo después empieza a complejizarse porque incluye también en estas variables la cuestión del valor social ponen médicos ponen ejecutivos indigentes ladrones y ponen hombres y mujeres ponen gente con ellos lo llaman en forma y grande serían gordos o flacos sí que no entendía al principio no se ve los dibujos comparaba la edad con eso no no era gordos o flacos y jóvenes o viejos una cosa así por lo menos hasta donde yo pude ver esas serán las variables después hay otras posibilidades de diseñar tu propio juego y de incluir otras cosas pero qué es lo que sucede la idea es que esto viene dándose hace unos tres años recabar la perspectiva humana de la toma de decisiones en relación a situaciones que incluyan estas variables se supone que con el fin de alguna forma de tenerlo en cuenta luego a la hora de programar diseñar una un sistema de esta naturaleza no ellos mismos pero podría llegar usado yo por lo que leí no era el objetivo final era un experimento mental con carácter académico pero es mucha información tres años de gente respondiendo a estos juegos mucha información y a mí me llama la atención porque no incluyen otras variables por ejemplo la etnia se incluyen gente flaca y gente gorda porque supongo que lo que se quiere hacer es evitar luego sesgos en las elecciones bueno ¿por qué no incluís otras variables que también podrían llevar a la discriminación y a los sesgos? pero bueno es interesante como proyecto porque nos muestra que así como en nuestra vida cotidiana la toma de decisiones de los dilemas es problemática es compleja en aquellos dilemas que pueden presentarse en sistemas de inteligencia artificial son igualmente problemáticos igualmente complejos gracias pero el punto acá está en que por lo menos a mí no es de mi interés pensar en una máquina autónoma pensar en la ética de las máquinas sino pensar en aquellos que diseñan que programan que realizan estos sistemas ¿qué es lo que están incluyendo? incluso cuando parece que hay buena voluntad como en este experimento que se está buscando disminuir la discriminación disminuir los sesgos bueno ¿qué información están cargando? es culturalmente igual que lo hagan en Estados Unidos a que lo hagan en la India o en cualquier otro país esas variables que se están teniendo en cuenta y que se están incluyendo para evitar esos problemas éticos son igualmente en todos lados con lo cual a mí me parece que uno de los temas principales es pensar en este caso quiénes son los responsables los que realizan estos sistemas y sobre todo qué valores y qué principios queremos que incluyan como les decía cuando empecé a contarles este experimento del tranvía el clásico lo que hay detrás de la elección de uno frente a cinco es una teoría utilitarista en definitiva bueno queremos que los sistemas de inteligencia artificial que incluyen tomas de decisiones también tengan en cuenta esta teoría o estos principios o deben convivir con otras donde qué sé yo el valor humano es igual uno a uno la cuestión de la pluralidad si bien la ética apunta a cierta universalidad no todos compartimos eso así que mi primera preocupación es esta es pensar que aquellos problemas que tenemos en la vida cotidiana y aquellas decisiones que nos cuestan se trasladan también al ámbito de la inteligencia artificial y que así como tenemos problemas para ponernos de acuerdo porque no todos compartimos las mismas teorías éticas lo mismo puede suceder en el otro ámbito bueno ya hablaron mucho de algoritmos pero una sola cosa que quería decir que también es otra de las formas en las que aparecen los problemas éticos en las decisiones de algoritmos y es los casos de utilización actuales para la predicción de reincidencia penal no sé si lo habrán comentado bueno por eso bueno entonces no digo nada simplemente no no pero me parece que si si ya lo charlaron por ahí es bueno pasar a otra cosa y por ahí tratar de abrir el debate algunas cuestiones que pueden ir surgiendo simplemente me parece que ese estudio y esa investigación que se realizó lo que muestra en realidad al igual que en el otro caso es que el problema está en la injusticia previa o en la falta de representación previa no es el que el algoritmo es el que discrimina o no discrimina el que se equivoca o no se equivoca sino que lo que lo que hay de fondo lo que hay detrás de esto es justamente un problema de subrepresentación de ciertas poblaciones y que lo que hace es que luego los resultados sean diferentes no la segunda cuestión ética es que aprenden lo que aprenden no la toma de decisiones como un problema ético y el aprendizaje de los sistemas por el otro todo el mundo conoce a Sofía este este sistema que interactúa con los seres humanos y con cada interacción también mejora sus sus habilidades pero el caso que más que me quería focalizar era en este perfil de Twitter seguramente lo conocen los que están acá no sé si los que están del otro lado pero es interesante para ver algunas cosas ¿qué pasó con este perfil creado por Microsoft hace un par de años también de 2016 creo era un perfil de un sistema de inteligencia artificial programado para ser un adolescente de unos 19 o 20 años para que interactúe con los seres humanos a lo largo de un día ¿qué pasó? o sea claro o sea pasó el test de Turing claro exactamente a ver por un lado los usuarios de Twitter saben que suele ser un ámbito poco amable en un punto depende a quién seguís y quién te sigue pero se sabe que es un lugar donde no prolifera el amor y la paz sino si se quiere la virulencia y la ofensa y por el otro lado o sea a eso se expuso ese sistema artificial se expuso a un ambiente en el cual lo que lo que se le estaba dando era hablando mal y pronto mierda y en qué se va a transformar en mierda o sea si querés que funcione técnicamente va a funcionar a la perfección si querés que aprenda otra cosa tenés que hacer otra cosa entonces un poco el segundo tema ético que tiene que ver con esto con qué es lo que están aprendiendo estos sistemas pero nuevamente el problema vuelve a nosotros somos nosotros nuestro contexto nuestro ambiente nuestra cultura y nuestro diseño lo que hace que los resultados con estos sistemas sean nefastos o sean positivos ¿no? hay algunos algunos ejemplos seguramente ustedes conozcan más de empresas y programas que están buscando justamente incluir en el diseño de los chatbuts y de otros sistemas estas cuestiones éticas ahí le puse simplemente la empresa ética que busca justamente intentar que se eviten estas interacciones ofensivas que se transformen las conversaciones en cualquier cosa ellos ahí buscan algunos principios que están en todas las regulaciones que les mencioné al principio que tiene que ver con la toma de decisiones con la búsqueda de resolución de dilemas y que incluya también las cuestiones legales entonces para cerrar esta parte la la cuestión general en los dos problemas tanto en el aprendizaje como en la toma de decisiones el punto está en quienes diseñan programan desarrollan quienes participan del proceso de creación de estos sistemas y cuál es la responsabilidad de los individuos es decir nuevamente a mí que trabajo en ética y en bioética me interesa el campo de la acción humana la acción humana hay como todo un desarrollo de la ética de los robots o de la ética de la inteligencia artificial la cuestión de si son personas o no son personas si pueden seguir a hacerlo pero esa es una línea muy interesante pero que yo no trabajo a mí me interesa pensar del punto de vista de la acción humana qué es lo que hacemos o dejamos de hacer como individuos que participan en los procesos creativos y justamente los problemas que se encuentran están ahí si esto si esta está ahí este perfil de Microsoft llegó a lo que llegó es por lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos si el coche autónomo va a pisar a un niño antes que a un perro tiene que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer consciente o inconscientemente porque a veces es deliberado a veces son prejuicios pero tiene que ver únicamente con el campo de la acción humana entonces acá vuelvo un poco si me tengo que definir me defino como docente antes que nada como profe digo la formación ética es importante en todas estas carreras que suelen ser absolutamente tecnológicas y muchas veces la reflexión ética no llega más que tarde y no solo la formación de carrera de grado sino también la participación en estos espacios donde desde las diferentes disciplinas podamos dialogar acerca de algunos puntos conflictivos ahora la segunda cuestión ya dejar esos dos problemas éticos generales que por supuesto que vuelven al ámbito de la bioética se bajan al ámbito de la bioética pero con algunas particularidades ya les comenté lo que era la bioética más o menos en qué andaba en un artículo inaugural de hace como 30 años en los principios de los 90 Florencia Luna y Erlin Salles que son dos expertas en bioética en la Argentina quienes trajeron el debate bioético de la Argentina ellas presentaron qué era la bioética y dividieron un poco si se quiere de una manera poco académica en los problemas de la bioética entre problemas sexys y aburridos para referirse a los problemas sexys son aquellos que llaman la atención de la prensa que generan debate que generan desacuerdos morales donde se ve que los avances tecnológicos nos obnubilan y como seres humanos nos vemos enfrentados a la vulnerabilidad y esto tiene que ver con aborto y eutanasia por un lado porque generan grandes desacuerdos morales pero también prensa y tiene que ver con la edición genética tiene que ver con la inteligencia artificial con la criogenia con cualquier avance tecnológico y los problemas aburridos serían todos aquellos vinculados a la práctica cotidiana que no generan discusión tampoco generan prensa no se les da bolilla que falta un medicamento en este hospital que hay poco tiempo para atender a un paciente esta cuestión de la confidencialidad la práctica cotidiana en las ciencias médicas y biológicas ahora yo me pregunto si la inteligencia artificial es un problema sexy o aburrido para la bioética y la primera respuesta parecería ser que es un problema sexy porque justamente vemos todo el tiempo en los medios que aparece aunque sea sin saber a veces sabiendo y a veces sin saber de qué se trata que se trata el tema de una forma u otra y genera ciertos resquemores pero cuando nos metemos de a poquito en el campo de la inteligencia artificial y en salud vamos a ver que en realidad son más bien problemas aburridos que tienen que ver con el impacto en la vida de los pacientes de los médicos de la relación médico-paciente esto para por ahí desmitificar algunas ideas generalizadas con respecto a los grandes cambios aunque ustedes no crean no traje los ejemplos a ejemplos aberrantes traje aplicaciones primero buenas en el ámbito de la salud para después pensar algunos problemas justamente porque considero que al igual que las cosas que presentaste diego que tiene mucho para hacer que en el campo de la salud la inteligencia artificial tiene mucho para dar mucho para hacer y mucho para acompañar en los procesos de investigación y los procesos de práctica clínica una de la una utilización que se está realizando es en el diagnóstico de enfermedades con el software de reconocimiento facial en este caso ya no estamos hablando de la tristemente célebre ciudad de buenos aires y nuestros reconocimientos erróneos sino de una aplicación pensada para detectar un cierto síndrome el síndrome de George pero también otras que lo que expresan justamente son características físicas se observan ciertas variaciones físicas en los pacientes y como cualquier enfermedad rara y sobre todo cualquier enfermedad genética rara son difíciles de diagnosticar y son difíciles de conocer no todos los médicos de todas partes del mundo saben justamente de enfermedades raras de hecho en buenos aires suele ser el foco dentro del país para trabajar con ciertas enfermedades raras y así en el resto del mundo y entonces me parece que uno de los campos más interesantes es la utilización para esto para el diagnóstico temprano sencillo fácil y eficaz de ciertas enfermedades en este estudio hubo un 96 o 97 por ciento de de acierto en el reconocimiento de pacientes con este síndrome primero se le dio por supuesto al sistema una serie de miles de no miles no eran cientos porque como es rara no había demasiadas cientos de fotos de pacientes con esta enfermedad luego con pacientes sanos y finalmente una predicción bueno una predicción un diagnóstico de un tercer grupo digo que este es un campo donde podría haber un avance interesante desde el punto de vista científico también desde el punto de vista ético porque sería digamos compensar un poco la injusticia de las personas que padecen enfermedades raras que no son investigadas y bueno otra de las formas que se utilizan en algunos lugares es la del procesamiento de grandes volúmenes de datos de datos sobre publicaciones actuales para poder justamente asistir a los médicos o a los profesionales de la salud con información nueva actualizada y de manera rápida y constante bueno el sistema Watson es el más conocido pero hay bastantes otros más este también lo deben conocer porque ha circulado últimamente el estudio de cáncer de mama del MIT bueno es similar a las cosas que comentaba Diego la utilización en diagnóstico por imágenes de la inteligencia artificial la idea de hay algunos estudios que muestran los grados de acierto importantes en ciertos cánceres pero también en otro tipo de enfermedades y esto también la utilización de la inteligencia artificial en diagnóstico por imágenes reduciría bastante los tiempos y por lo tanto sería una prevención temprana que es buena desde el punto de vista económico desde el punto de vista de la atención de la salud también obviamente que acá tenemos las dos cosas tenemos en este estudio lo que hubo fue una detección en 4 o 5 años antes de que se desarrollara este cáncer y uno podría pensar en otras aplicaciones de esta naturaleza como aquellas anomalías que no pueden ser leídas justamente por como decía Diego por el radiólogo por la mente humana al menos no con un grado de precisión que te lleve a hacer un diagnóstico temprano con la utilización de estos sistemas permitiría achicarse esa distancia entre lo que parece normal y no se puede determinar y aquello que finalmente va a ser igual acá cuidado o sea está muy bien esta utilización pero digo cuidado con el uso que vamos a hacer de esto con la lectura que se va a hacer de esto si está acompañada o no de una deliberación posterior otro campo donde se aplica la inteligencia artificial en salud tiene que ver con la práctica con la vida diaria de los pacientes yo digo puse ahí pacientes 3.0 porque el paciente de hoy no es un paciente como el de hace 30, 40 o 50 años que no discute que forma parte de un modelo paternalista donde el médico es aquel que presenta un tratamiento y el paciente lo sigue a pie juntillas sino más bien es un paciente curioso al menos en ciertos contextos tampoco quiero exagerar hay otros contextos donde sigue siendo igual pero más allá de eso es un paciente que googlea los síntomas un paciente que va a la consulta diciendo pero yo busqué este síntoma puede ser tal cosa o este remedio puede ser tal otra bueno ese paciente digamos que vive como cualquier otro individuo dentro de las redes sociales dentro de internet dentro de la sociedad de la información también podría ser ayudado desde esa práctica cotidiana hay una serie de aplicaciones vinculadas al seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas puede ser diabetes puede ser hipertensión pero en realidad cualquier enfermedad crónica que lo que lleva es una una serie de control cotidiano y no abandonar ese tratamiento la cuestión de la adherencia al tratamiento y la cuestión de seguir ciertos hábitos hacen que estas aplicaciones ayuden al individuo a seguir ese tratamiento y acá les puse el ejemplo de Empatix que es un proyecto que me resultó interesante porque se centra en la noción de empoderamiento en la bioética es muy importante esta noción porque viene a mostrar que el paciente digamos el empoderamiento en salud tiene que ver con la ayuda al paciente a tomar las riendas de su propia salud a gestionar su propia salud y a ser realmente autónomos ser capaces de decidir por sí mismos si realizaron un tratamiento porque inicialmente la autonomía estaba pensada más desde el punto de vista de la interferencia que es respetar la autonomía del paciente y no interferir no obligar que el médico no trate de que el paciente haga tal o igual cosa sino dejarlo libre que le elija bueno la autonomía es eso pero la autonomía también es que el paciente pueda hacer algo más por su salud entonces este proyecto lo que busca está en la etapa inicial pero lo que busca es ofrecer herramientas aplicaciones y otra naturaleza que colaboren con la gestión diaria de la salud dando por ejemplo consejos diarios a estas personas vamos a ver en qué en qué termina pero al menos los primeros resultados parecen interesantes dentro del campo de la asistencia de los pacientes también está la cuestión de los robots asistentes que seguramente la conocen a Pepper porque está en todos lados pero Pepper es un caso interesante también porque inicialmente se utilizaba se sigue utilizando pero la idea inicial era utilizarlo o en hoteles o en enfermería o sea más a nivel comercial a nivel industrial y además con una característica de ser genérico de ser más o menos igual en todos lados el proyecto que tomó la Unión Europea en colaboración con por supuesto con la empresa que desarrolla este robot me parece interesante porque lo que busca es que este robot asistente que va a asistir a personas mayores sea culturalmente competente ¿qué quiere decir esto? que sea sensible al contexto que sea capaz de captar las sutilezas de las diferentes pacientes y las diferentes culturas y que pueda entender la situación en particular de cada uno lo cual es difícil porque ni los seres humanos lo hacemos o sea yo doy bioética hace años en la universidad en quinesiología ahora pero he dado en enfermería en puericultura y cuando hablamos de competencias culturales estamos hablando de que sean sensibles al contexto y cómo se transmite eso cómo se enseña cómo se desarrolla y no estoy hablando solamente de una cultura lejana qué pasó durante años con las personas transgénero y sigue pasando la incapacidad de los profesionales de la salud para entender no solo la biología de esa persona sino la vida de esa persona en ginecología hay miles de ejemplos de maltrato a personas transgénero justamente por no ser competentes culturalmente nada podemos hablar de la imposibilidad de entender las diferencias socioculturales el simple hecho de una persona que vive en otro lugar donde la intimidad la preservación de la intimidad es importante ¿no? quitarse una remera para un estudio médico para la mayoría de las personas puede ser algo normal que te pidan que te quites la remera pero para otros contextos puede ser muy complicado ¿no? bueno entonces cuando hablamos de competencia cultural ya el ser humano en la relación médico-paciente cotidiana es compleja bueno en estos sistemas es al menos igual de compleja pero por lo menos es interesante en este proyecto que se busca que sea culturalmente competente yo he visto algunos ejemplos de cómo qué conversaciones tendría con una persona de la India con una persona de Japón con una de Inglaterra por lo que vi es bastante limitado ¿no? se queda un poco en los estereotipos y se quiere lo que sería un típico japonés budista un típico indio hindú pero bueno hay que verlo en acción ahí les dejo un videito donde interactúa con una persona pero hay que ver hasta dónde llega esta capacidad en el futuro quizás sea al menos igualmente competente que un médico quizás no y por último en investigación médica solamente puse el caso de esta científica que en realidad vale para cualquier sistema que también procese grandes volúmenes de datos pero sobre todo para buscar nuevas moléculas o para buscar nuevos usos de moléculas existentes que eso también es toda una utilización que se viene realizando hace tiempo en farmacología cada vez más se necesita procesar de manera rápida y eficaz información justamente para encontrar soluciones a problemas viejos o nuevas soluciones a problemas nuevos justamente moléculas nuevas hay pocas y es muy difícil descubrirlas ya la utilización de este sistema ha arrojado algunos resultados si mal no recuerdo se determinó nuevos usos de una cierta molécula para el cáncer para un cierto tipo de cáncer que sirve también para tratar la malaria con lo cual nuevamente acá vuelve la cuestión de la justicia bueno así como los software de reconocimiento puede servir para que accedan al diagnóstico ciertas personas que de otra forma no accederían bueno la malaria como enfermedad desatendida también podría tener un buen resultado pero bueno toda la otra rama de la investigación médica no la puse que tiene que ver con estas cosas que comentas vos la cantidad de investigaciones que se están haciendo o que se deben estar haciendo algunas con aval del comité otras sin aval del comité donde se incluya la inteligencia artificial y ahí bueno con las cosas que contó Diego ya tenemos para rato para incluir las aplicaciones que se pueden utilizar en el ámbito específico en el que vos presentaste bueno como decía primero todo lo bueno todo lo que en principio parece ser bueno ahora no diría todo lo malo porque no es para tanto pero sí por ahí señalar cuáles son los problemas que aparecen acá bueno no tengo mucho tiempo la cuestión de la toma de decisiones vuelve a aparecer así como lo vimos al principio con los coches autónomos esto puede aparecer también con los equipamientos que utilizan estos sistemas que se utilizan para administrar medicamentos para manejar equipamiento y demás la pregunta vuelve a ser la misma quién toma las decisiones qué pasa cuando hay decisiones erróneas en los diagnósticos que vimos antes cuando se puede realizar un diagnóstico con inteligencia artificial y llega a ser erróneo qué pasa con eso y sobre todo la posibilidad de reparar el daño si se puede pedir la reparación del daño y a quién porque por supuesto que están involucrados diseñadores y programadores pero en la institución de salud también y ya podemos pensar que el médico o el investigador que está utilizando ese sistema que arrojó resultados erróneos y que dañó de alguna forma a la persona debe ser también responsable por eso es una cuestión que hay que pensarla porque hasta dónde el que utiliza el sistema es es capaz de entender y de digamos y de validar o no validar los resultados que arrojan esos sistemas ¿no? La la segunda cuestión es nuevamente la de los la de los sesgos que hablábamos antes esto de que es un problema humano que aparezcan discriminaciones y sesgos en el diseño de estos sistemas que pueden aparecer también cuando se utiliza en el campo de la salud eso para no repetir quizás me interesa más el segundo problema que es la cuestión de distribución de recursos pienso pienso qué pasa con desarrollos exitosos en salud que incluyen inteligencia artificial un diagnóstico de los que presentaste vos o cualquier otro quiénes van a poder acceder a eso finalmente debe haber alguna algún tipo de salvaguarda para que el acceso sea mayor no es un problema exclusivo de inteligencia artificial al contrario lo que estoy tratando de decir de diferentes formas es que los problemas que tenemos por fuera de la inteligencia artificial se replican con la inteligencia artificial o sea cómo distribuimos turnos en un hospital yo me canso de hablar con estudiantes y amigos de profesiones de salud que no saben cómo hacer para atender la demanda de todos los pacientes que lo necesitan en el tiempo que lo necesitan cómo le dedicas 40 minutos por ejemplo en quinesiología o 30 minutos a 30 pacientes en un día bueno eso es distribución de recursos después están las cosas más sexys que es los medicamentos de alto costo una pierna biónica bueno eso también es distribución de recursos cualquier instrumento bien o servicio de salud un gran problema actual justamente por los avances tecnológicos que tenemos es cómo distribuir los recursos en salud de manera equitativa con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo en la medida en que sean algunas tecnologías propietarias que va a pasar y otras tecnologías abiertas pero en cualquier caso depende de los costos vamos a tener que pensar también a dónde va a llegar y esto me parece importante porque se están dando las discusiones mucho en los países desarrollados como todas estas cosas y bueno y el acceso vamos a ver hasta dónde llega la tercera pata es la cuestión de la protección de datos sensibles que ya lo habrán hablado bastante con Caro pero en la protección de datos sensibles en salud que también le preguntaba a Diego por eso tiene algunas particularidades porque incluso cuando los datos estén anonimizados se podrían volver a identificar ¿no? hace un tiempo hubo un caso conocido de Facebook donde intentó recabar información comprar datos anonimizados de salud algunas instituciones y con el fin de digamos solapar esos datos de las diferentes instituciones y luego hacer coincidencias en los perfiles y brindarle servicios de salud a sus usuarios ¿no? por ejemplo encontraba datos cruzados de perfiles en diferentes instituciones y después le decía bueno le ofrecía un servicio de enfermería postraumática o sea los datos no estaban eso es lo interesante de este punto no eran pacientes con los datos claros estaban los datos bien anónimos pero aún así se pueden realizar reidentificaciones y hay un grupo de investigadores que me pareció interesante comentar que están pidiendo un nuevo informe Belmont para los datos el informe Belmont no sé si lo conocen es la piedra angular de la ética de la investigación es el informe que se realizó en Estados Unidos luego del descubrimiento de las investigaciones no éticas de posguerra de Estados Unidos primero por supuesto que estuvo toda la Alemania nazi Japón y todo lo que ya sabemos pero después en los 60 y los 70 hubo una cantidad de investigaciones horrorosas en Estados Unidos que condujeron a que se produjera un informe donde se sentaron las bases de los principios éticos para la investigación humana y de ahí surgen el principio de respeto por la autonomía el principio de beneficencia no maleficencia y justicia en realidad con algunas variaciones pero no importa que son principios hoy día clásicos para pensar las cuestiones bioéticas bueno en ese informe lo que dijo es bueno basta a partir de ahora toda la investigación humana va a ser conducida de acuerdo a estos lineamientos después hubo un montón de documentos más actualmente hay otros pero todos están vinculados en esta idea centrales bueno este grupo de investigadores pide algo similar para la investigación para los datos en salud justamente por la cantidad de problemas que han encontrado yo lo ampliaría un poco más y incluiría un poco lo que hablamos antes con Diego si no es necesario estoy pensando crear toda una subrama de la ética de la investigación o de la bioética vinculada de estas cosas porque como esto que comentabas del ANMAT la imposibilidad de evaluar de darte un sello por sí o por no la imposibilidad de gente formada en el área está hablando de que se necesita algo nuevo porque no todo funciona de la misma manera ¿no? la gente para repasar lo de ANMAT no hay un solo auditor de ANMAT que pueda hablar de inteligencia artificial claro entonces por más que salga la regulación cualquiera puede hacer cualquier cosa pero a eso voy no por eso y esta gente lo que está diciendo es eso te revisan procesos ¿quién va a hacer estas revisiones? porque tenés que saber tenés que saber de lo técnico ¿no? de lo ético o sea sí también de lo ético pero digo si no sabes de las dos cosas es imposible que encuentres nada ni un beneficio ni un problema bueno ¿qué va a haber? va a haber un comité dentro de la universidad especializado en cuestiones éticas es decir un comité científico que sepa cuestiones éticas un comité ético que se especialice en cuestiones científicas en cuestiones de datos eso es un trabajo porque quizás hoy no lo vemos tanto porque al menos en Argentina la cantidad de investigaciones no son tantas pero va a pasar hay un plan vale mencionar que se está desarrollando dentro del ex ministerio de ciencia y técnica que se llama plan nacional de inteligencia artificial que se está empezando a armar yo estuve participando en algunas mesas y uno de los grandes puntos ahí es la generación de un comité de ética para cualquier experimento sea de investigación o clínico o lo que sea de inteligencia artificial bueno perfecto no sabía eso eso es lo que para mí hay que hacer pero urgente y la idea es que no dependa de ni de las universidades ni de ANMAT sino que sea un organismo que dependa de algo de inteligencia artificial que juegue o del ministerio de ciencia y técnica o de directo de presidencia no importa donde tenga que ser pero que sea un organismo transversal de alguna presidencia yo no sé si es lo mejor lo que pasa es que tampoco es sencillo hacerlo de otra manera ¿no? porque un comité por universidad bueno puede ser que las universidades que trabajan en inteligencia artificial ofrezcan servicios a otras universidades también y que después haya alguna regulación general como pasa actualmente que hay por supuesto leyes vigentes pero que cada comité de las universidades o de los centros de salud tiene su digamos es la primera evaluación que se hace bueno un problema que típicamente hay en los comités de ética es que cada comité de ética tiene sus propias reglas entonces a veces uno elige el comité de ética en función de las reglas eso no es tan así por ejemplo te voy a contar ejemplos puntuales hay algunos comités de ética que solo validan firma en papel y lápiz algunos comités de ética validan cosas online o sea firma digital sí pero esos procedimientos operativos estandarizados son cuestiones formales digo pero si uno quiere hacer una investigación que necesita la firma digital no vayas al comité de ética que te obliga a tener un consentimiento informado con firma en papel eso está bien pero el problema era cuando la cuestión era no vayas a ese comité de ética porque es muy ético andaste otro que es menos ético hay cosas más graves ese es el caso en donde uno elige el caso del experimento de gran escala de facebook sobre alimentar a parte de los usuarios malas noticias y otras buenas noticias pasó por dos comités de ética claro ese es el caso malo y vos lees las reglas de Nuremberg que fueron escritas hace 70 años y esto no se puede hacer ahí se tragaron una píldora bastante intoxicante ¿por qué? porque probablemente no comprendían el alcance del experimento de comportamiento a gran escala que no era posible hace 50 años digamos no podías direccionar buenas y malas noticias a partes importantes de la población a muestras muy significativas estamos hablando de 700.000 usuarios y las reglas construidas por los comités de ética en ese tiempo probablemente no sirven hoy por la inversa seguramente conocen el asunto el aferso al cuadrado bogosian y sus colegas que enviaron una serie de papers para investigar la calidad de ciertas publicaciones en ciencias sociales y a bogosian lees un comité de ética porque la cifra respecto de los perros en los parques de Seattle era incorrecta así que no confiemos demasiado en que la estructura existente de comités de ética nos va a servir de mucho por eso a eso me refería con la idea de comités de ética entre comillas centrales si tenemos un comité de ética por universidad un comité de ética por hospital un comité de ética por seguro vamos a encontrar algún comité de ética que nos apruebe cualquier cosa y pero la contracara es la centralidad tiene sus costos también yo creo que hay que buscar algún mecanismo intermedio pero los comités de ética hoy en día pasa lo que te acabo de decir cada uno toma decisiones medio arbitrarias con poca formación y entonces casi cualquier experimento por más antiético que sea vas a encontrar algún comité de ética que te lo va a aprobar sí 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 coincido con eso y de hecho es un desafío porque los comités de ética al menos los hospitalarios son adonorem es muy compleja es un trabajo terrible yo estuve 8 años ahí y fue terrible estuvo buenísimo pero es terrible lo difícil que es sostener un mismo grupo de trabajo entonces sí claramente que sea local es un problema de todos modos esto me parece importante pensar no importa qué forma va a tener si va a ser local regional a nivel central no importa pero sí pensar que se necesita algo de una naturaleza especial porque los problemas que traen pueden ser los mismos problemas éticos en otras áreas pero la comprensión del impacto tiene que ser de gente que sepa el problema de los comités de ética central es justamente ANMAT ese es el ejemplo de algo que no funciona ANMAT es centralizado y no hay expertos en todas las áreas y cuando aparece una área nueva inteligencia artificial etcétera no saben qué hacer no tienen reglamentación y no tienen la capacidad para observarlo bueno eso también debería sí bueno listo sí nada quería señalar un par de cosas más para cerrar esto simplemente ir a lo aburrido cotidiano de la relación médico-paciente también digamos cuáles son como los problemas que se generan en este ámbito bueno por un lado los pacientes pueden llegar a verse mejorados en su desarrollo en su autonomía en su en su capacidad para ser más independientes estoy pensando en personas con discapacidad en personas mayores que pueden tener algún tipo de asistencia o con aplicaciones o con robots que pueden mejorar su vida cotidiana pero a su vez digamos lo que se cuestiona o lo que se pone en foco un poco es la idea de la deshumanización ¿no? de que puede perderse el contacto humano pero acá es lo mismo que en los otros casos el problema no es de la tecnología en sí el problema es decir si no sé si los hijos que tienen que cuidar a sus padres mayores o los padres que tienen que cuidar a sus hijos con discapacidad reemplazan al contacto humano por ese sistema ¿no? o si se ofrece si la institución decide reemplazar a enfermeros y enfermeras por asistentes en realidad el problema es el de decisiones humanas y desde el punto de vista médico no deja de pasar lo mismo que en cualquier otro trabajador ¿no? cuando hay automatización puede haber pérdida de puestos laborales puede haber reemplazos de funciones y lo que quizás es más grave es que se descanse demasiado en las respuestas que nos den estos sistemas eso es complicado porque en el ámbito de la salud todos estos desarrollos desde mi punto de vista tienen que ser pensados como asistencia asistencia para el diagnóstico de enfermedades asistencia para el tratamiento de pacientes de asistencia para una relación que es básicamente humana y que debe incluir la figura humana bueno había otras cosas pero lo dejamos acá porque si no nos vamos mucho gracias 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 gracias